Hoy nos encontramos en el escenario del cuarto foro internacional de responsabilidad social y en el ámbito latinoamericano. La responsabilidad social empresarial es un concepto que aunque ya lleva muchos años desarrollándose, cada vez cobra más vigencia, porque siempre ha surgido una discusión en torno a si la economía nació para servirle a la sociedad o la sociedad nació para servirle a la economía. La huella gran colombiana tiene un impacto grandísimo, no solo en la comunidad estudiantil, sino hacia afuera, a nivel externo, en generar oportunidades a jóvenes que también quieren hacer su carrera, sino también el tema de generar un sello particular como parte del ADN de la institución. Las actuales generaciones, desde el punto de vista académico, tienen que entender que el planeta ya está llegando a ciertos límites y que también de ellos depende el cuidado para tener un planeta balanceado y sostenible. Los invito a que midan su huella de carbono en nuestra página www.fenalcosolidario.com, ahí busquen calculadora de huella de carbono y sepan cuál es su impacto en el tema ambiental y social. ¡Gracias!